¿Qué les parece si nos vamos al Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara? Porque tenemos el clima con Héctor Magaña. ¿Qué nos tienes Héctor? ¡Adelante! ¡Vamos para allá! Clima El meteorólogo Héctor Magaña Fernández Y bueno, el comentario de hoy es de que Estaremos viendo este fin de semana nubes, sol Y sobre todo temperaturas calurosas Sin embargo, hay probabilidades de alguna precipitación durante el fin de semana Siendo esta precipitación o esta probabilidad mucho más alta para el domingo y la noche Por lo tanto, hay que prepararse Sin embargo, podemos decir que para la zona costera Para aquellos que van a ir de puente Tendrán excelentes condiciones Ya que en la zona costera estará soleado Con temperaturas cálidas Bueno, esperemos que este fin Este puente que vamos a tener Sea totalmente diferente al anterior que vimos Por lo tanto, esperamos que lo disfruten Muchas gracias Muchas gracias Héctor Magaña Por esta información del clima Que es muy, pero muy importante Que participen con nosotros También aquí al 3317